Chicharito sufre por no poder ver a sus hijos. Yo estoy viendo crecer a mis hijos por un teléfono, por una tecnología. Pero del otro lado de la moneda, hay dramas, infidelidades y más polémicas que causaron su divorcio. Son los precios a pagar por todas las decisiones que no toma. Desde la separación con su ex esposa, el futbolista ha estado en polémica, pues por un lado ha hablado públicamente de su anhelo de convivir más con sus hijos, pero por el otro, el internet se ha encargado de recordarle que todas sus decisiones tienen consecuencias. Muchos usuarios de internet lo han llamado mal padre y lo acusan de haber sido infiel en repetidas ocasiones cuando estaba casado. Chicharito Hernández tuvo dos hijos con la modelo australiana Sarah Cohen, pero se separaron a finales de 2020 y Sarah ahora vive con sus hijos en Australia. Para Chicharito no es sencillo estar lejos de Nala y Noah. Así son los dos seres que más amo en mi vida. Y me encantaría que las cosas fueran diferentes, no están siendo y no queda más que sacar el jugo, es aprender. En el pasado cometió graves errores que incluso pudieron costarle su matrimonio. Cuando aún jugaba con la selección mexicana a finales de 2019, enfrentó una fuerte polémica, porque él junto con otro futbolista pidieron que en el hotel donde se hospedaban hubiera servicio de escorts. Pero lo que más fue señalado era que en ese momento su hijo Noah tan solo tenía dos meses de haber nacido y las críticas hacia él no pararon. Que si lo reconocí, no, y si lo reconocí y a tiempo y todo. La muerte de su abuelo lo llevó a sumergirse en una gran melancolía y cambió su forma de ser. No estaba siendo la mejor pareja que tenía que ser, no estaba siendo el mejor papá que quería ser, no estaba siendo un buen amigo, no estaba siendo el gran ser humano que quería ser. Aunque en repetidas ocasiones el futbolista ha declarado cuánto anhela estar con sus hijos, Sara lo acusó de ser un padre ausente e irresponsable, como parte de la demanda de divorcio que Cohen interpuso tras su separación. Además, tuvo que pedir la manutención de sus hijos ante la ley. La ex esposa de Chicharito tampoco se ha escapado los rumores de infidelidad en la pareja, pues después de que se separaron, se dijo que ella tenía un romance con Diego Dreyfus, amigo y coach de vida de Chicharito. Incluso, se llegó a decir que uno de los hijos de la expareja no era del futbolista. Pero ella no se quedó callada y a través de sus redes sociales pidió que los rumores pararan. Por otro lado, Chicharito ha vivido los años más oscuros de su carrera y los comentarios sobre su vida privada lo han atormentado. No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, hasta que mis hijos no son míos, después ahora ya que soy mal padre. No es fácil, no es fácil. Pero confesó que tiene la esperanza de que cuando sus hijos crezcan, todo sea diferente. Cuando crezcan, sabrán cosas, tendrán contexto y haré que valga la pena muchas cosas que no he vivido y que no puedo vivir con ellos ahorita, pero las haré que valgan la pena. Son los precios a pagar por todas las decisiones que uno toma. Hasta ahora no se sabe cuántas veces el futbolista visita a sus hijos, pero en redes sociales ha mostrado que a pesar de todo lo que ha experimentado, encontró una respuesta al enorme vacío que sentía en su vida después de la muerte de su abuelo. Y podrá darle su mejor versión tanto a sus hijos como a toda su familia. ¿Qué te parece lo que vivió el futbolista? ¿Crees que es un mal padre? ¿Qué te parece lo que vivió el futbolista?